Eso será en unos instantes, pero antes, como siempre, muy buenas tardes, las caras de la actuar de hoy. La primera, la de Amparo. Bueno, enseguida les contaremos más, pero antes escuchen bien este caso. Ellos sospechan que su bebé no ha muerto, creen que se lo han robado. Con esa angustia viven seis parejas que han denunciado a un hospital de Cádiz. Amparo consiguió romper con su maltratador, pero antes tuvo que aguantar todo un año de palizas y de humillaciones. Bueno, pues una encuesta del Ministerio de Igualdad, a dicho por ciento de los españoles, las culpan a ellas. Y el fuego hace presencia en 10. Botellones en Madrid, en Palma, en Vigo, en el centro de Valencia, en las grandes ciudades. Con el buen tiempo se multiplican las concentraciones de gente que bebe en las calles y vecinos y comerciantes son los grandes perros. Y Michelle Obama no para. En este momento está en la Alhambra, pero ha llegado a Granada pasadas las tres de la tarde. Con ese fresquito, pues se ha pedido un helado de truco. Pues enseguida verán a Michelle Obama a bailar y verán también la última hora de la primera dama allí en Granada. Pero antes, mucho cuidado con portarse mal. Los más pequeños toman las riendas y patrullan por Santoña. Su cometido, sacarles los colores a los mayores más maleducados. No es el mundo al revés, es simplemente otra manera de educar. Más genio puro y encima todo, con Matías al reciclador. Pero qué mal... Bueno, pues si andamos un poco justos de finanzas y queremos renovar el armario, pues este es nuestro mes. Agosto, rebaja de las rebajas. Y ya hay auténticos expertos en eso de la caza de las gancas. Y sabían que los niños con hermanos son más generosos, más amables y temen menos a la soledad y al miedo. Y ahora, fíjense en esta playa llena de gente. Allí perder de vista a un menor es demasiado habitual. En la playa de San... Bueno, ¿ya han ido ustedes de rebajas? Si no han ido aún, este es el momento. Agosto, el mes de las rebajas, de las rebajas. Bueno, pues después les daremos la última hora de Michelle Obama en Granada. Pero antes, escuchen esta historia. Hay un pueblo medio perdido y casi desierto que hoy se ha convertido en una multitudinaria oficina de empleo. Se buscan nada menos que 64 diplomados y licenciados para proyectos de alta tecnología, porque todos queremos ir a más. Si le interesa la oferta, aún está a tiempo. El domingo, el próximo de este, la señora Obama será Mallorca. Se celebra la Semana de la Virgen Blanca y vuelven también los espectáculos taurinos en plena polémica por la prohibición de los toros en Cataluña. Allí también ha habido protestas para defender los derechos de los animales frente a sus plazas. Ahora escuchen, me regalaron unas piedras pequeñas y sucias. Esa es la declaración de Naomi Campbell que ha comparecido hoy en el Tribunal de La Haya. Lo ha hecho como testigo del caso de los diamantes de sangre. La modelo ha reconocido que recibió como regalo diamantes. Y a partir de ahora, usted puede ser una de nuestras caras de la actualidad. Para 38 de los hombres más ricos del mundo han decidido repartir sus fortunas. Seguimos aquí en Gente. Les contamos que la casa de Michael Jackson está en venta. Y este hombre, y ya tenemos la lista de los más elegantes del planeta, la ha sacado como cada año una conocida revista. Y este año, además, estamos de suerte porque hay una pareja, Enrique Ponce y Paloma Cuevas. Y como representantes de la nobleza española, tenemos a la princesa Leticia y a la duquesa de Alba. La han visto, ¿verdad, Michelle Obama, en esa lista de los más elegantes del mundo? Bueno, pues a las 3 de esta tarde...